Amigos, aquí estamos otra vez en un recorrido que vamos a dar rapidito, rapidito por Berlín. Cuando hay cosas interesantes que ver, vamos a comprar con un restaurante árabe. Así que síganos, no se los voy a darnos, clica en la campanita y suscribirse. Yo soy Luis, en compañía hoy de Marlencita. ¡Ven Luis! Bueno señores, como ya les decía, hoy les voy a hablar de esta parte de Berlín que se llama Berlín. Y sobre todo les voy a hablar de una población que es muy numerosa en esta zona de Berlín, que son los árabes. ¡Vamos a ver! Hemos llegado aquí al Restaurante Árabe y hemos pedido un Shabal Ma Kebaz. Sabón Maquema es un plato típico de los árboles, que como ustedes pueden ver consiste en un pincho que está de forma horizontal y con calor alrededor le va dando vueltas a ese pincho y ellos con un cuchillo muy afilado lo van cortando la carne que se va cociendo, que se va arrucinando a la orilla de esta carne que está prensada, ¿no? Esta carne, antes de que la prensen, tiene como un aliño del pasado con limón, con ajo, con orégano, con muchas cosas, tiene un aliño con muchas otras sustancias que le ha un sabor muy rico, un poquito agrio, y entonces esta carne la ponen en ese pincho, la introducen en ese horlo horizontal y la van cortando y después le echan lo que tú quieras, cebolla, ají y otras salsas típicas, ¿no? Es muy rico y espero que lo disfruten mucho conmigo Esta es mi primera vez que yo nunca le he probado No, 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 no. No tiene color papel, es de silencio, sin palabras, ¿y tú qué le vas a decir? Está rico, porque los tucos lo hacen con un par diferente, los tucos lo hacen con un par diferente al árabe, al shara. Pero está rico igual. Bueno señor, qué casualidad, ahora mismo en la esquina están inaugurando un mercadito árabe en la esquina de mi casa y voy a bajar rápido para enseñárselos cómo están haciendo. Están haciendo una música muy animada para su gente, para darle suerte a este nuevo negocio y además están repartiendo unos dulces riquísimos que no me quiero perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los árabes son la segunda población en Berlín después de los turcos y en este barrio que estamos en límite hay muchísimos restaurantes árabes, hay negocios árabes, perquerías, barberías, hasta gasolineras. situations árabes,ébecisleslesleslesleslesles RhemaThe Yusufa el엔 del Mar Directaged por el rate görse a la never and it's the ultimate feature of the masses árabes Uhrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!